hola hoy vamos a ver la a continuar con el aprendizaje de la letra c ya vimos que esta es la letra c dijimos que la c con la dice acá con la dice acá y podemos escribir casa cama camisa también aprendimos que la c la o dice co co se con la o dice co co y con co podemos escribir cosa comida coco también aprendimos que la c con la u dice cu cu se con un cu cu y podemos escribir cuento cuenta cúcuta y hoy vamos a aprender que la c con la e suena como si fuera la s con la e se la c con la e dice c c con la e c y podemos escribir palabras como cereza cebada cedro también encontramos la c con la i y también se pronuncia como si fuera la s sí sí la c con la y dice sí sí la c con la y sí y podemos escribir palabras como ciudad ciego cielo entonces tenemos la c con la c con la o co la c con la u q la c con la e c y la c con la i sí y 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